¡Qué linda! ¡Vaya sí! Primicia, primicia, primicia Bueno mi amigo, el loquito de retro, ¿verdad? ¡Epa, epa! Bueno, el maquinista loquito de retro La señora Cristina, que viene santo ¡Que viva y que viva! ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Sí! ¡Viva el poder para la señora Cristina! ¡Este cumpleaños! ¡Oye señora Cristina! ¡Ven a su amor, el cumpleaños! ¡Vaya su abrita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! 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 ¡No tienes que contarle un a ver ¡Si aún me llamo y te leo! No tienes que contarle una vez ¡Oh, smile! ¡Seis una vez que yo aprendí ¡Es un secreto entre los dos! ¡Hey! Segunda vez puestamente, es un secreto externo Los corazones que se quieren y es el mejor No se puede separar Los corazones que se quieren y es el mejor No se puede separar En la distancia de tu amor No se puede separar En la distancia de tu amor No se puede separar Tal vez lo nuestro era conocernos Y más aún estar juntos Hoy te digo adiós Adiós Si un día puestamente No se puede separar 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 ¡Vamos! ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¡Efreí! ¡Liz! ¡Jordy! ¡Nancy! ¡Oye David! ¡Ollanta! ¡Pauca! ¡Dónde está! ¡Salud, salud! ¡Hola, doña del santo! ¡Hola, señora Cristina! ¡Vamos! 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 Una vueltesina, una vueltesina Chilas arriba, brazos, brazos arriba Chilas, chilas arriba Chilas, chilas arriba Seguido para la getolina de generación N, con cariño ¿Dónde estamos, caramba? Son, es Capacucho ¿Dónde estamos, caramba? ¿Dónde estamos, caramba? ¡Vamos! ¡Vaya, Luisito! ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos, caramba! ¡Una vueltesina, mi carika! ¡Una vueltesina a las mujeres! ¡Una vueltesina a los varones! ¡Una vueltesina a las mujeres! ¡Dónde estamos, caramba! Así soy yo, así soy yo ¿Qué va a decir? Escucha, oye ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Chiquitita, pero cariño Ay, esa pareja Así soy yo, así soy yo A ver, chicas, ¿cómo somos? Dile, dilo Chiquititas, pero poderosas, ¿sí o no? Pero que sí Tú sabes que lo bueno viene en frasco pequeño Hay que comprobarlo La prueba racional, creo que sí Bien comprobado Una prueba Así soy yo, así soy yo Chiquitita, pero poderosa ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Eso, ya no lo voy a hacer Los de Luna ¿Sí o no? Dilo Sarmiento, Javier Luna El mecánico Primo El incomparable ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Vamos! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Quien va ganando, quien va ganando! ¡No son de las mujeres! ¡Venga, ven, chiquita, chiquito! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, mamita! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Josa! ¡Baila! ¡Hora! 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 ¡Y qué fue el salto! José Luna y Guaranílo Faliar, el mecánico primo del cultivo ¡Llá, lá, 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 lá! ¡Ese colágeno! ¡Cómo toma su tiburrito! ¿Dónde están, Efraín? ¿Dónde están, Efraín? ¿Dónde están, Efraín?